Acceso virtual, información básica Ahora iniciamos con la inscripción de su hoja de vida Recuerde que el objetivo es que nuestra información esté completamente diligenciada, es decir, al 100% En la parte superior izquierda hay una gráfica que nos está indicando el porcentaje del registro que llevamos Es decir, cuando completamos el registro indicará el 100% y la barra estará completamente llena Si no tenemos el 100% del registro, la misma plataforma, por falta de información, no permitirá postular a ninguna oferta En cambio no remitirá a la página para terminar de diligenciar los datos Cuando la hoja de vida está al 100% nos permite iniciar nuestra ruta de empleabilidad Una vez diligenciada la información inicial, el sistema lo direcciona al formulario de información básica Veamos Alguna información ya está consignada en el formulario Ahora continuamos con la que falta por diligenciar De clic en Estado civil Allí se despliega el menú con 5 alternativas Soltero, casado, separado o divorciado Viudo Unión libre Escoja la que corresponda Sexo Masculino o femenino Elija Libreta militar Seleccione sí o no Si su respuesta es afirmativa, diligencia categoría De clic Le aparecerá de primera Este indica que usted prestó su servicio militar y le dieron su libreta O de segunda Es decir, que usted no prestó el servicio militar, pero adquirió la libreta Ahora ponga el número de libreta en la siguiente casilla País de nacimiento De clic Y escoja el país en el que usted nació Ahora dé clic en Nacionalidad Departamento de nacimiento Escoja una opción Municipio de nacimiento Elija el municipio correspondiente Jefe de hogar Usted es el responsable económicamente en su hogar Elija sí o no Se reconoce como una población focalizada Es decir, si pertenece a algún grupo étnico o tiene alguna discapacidad Elija sí o no Si su elección es no continúa Si su respuesta es afirmativa, se despliega a las siguientes opciones Para grupo étnico Afrocolombiano Indígenas Negros Balenqueros Raizales Ro Elija al que pertenezca Tipo de población Personas en procesos de reintegración O retornado Que aplica si la persona ha regresado a Colombia Con intención de establecer nuevamente Su residencia en territorio nacional Después de haberla tenido en el exterior Elija uno Condición de discapacidad Si es una persona con discapacidad Marque e indique cuál Auditiva Cognitiva o intelectual Física Psicosocial Sordo-ceguera Visual Verifique que toda la información esté dirigenciada Ahora continúe con datos de contacto Aquí sucede lo mismo que cuando iniciamos el registro de nuestra información básica El sistema automáticamente ha actualizado algunos datos Continuemos diligenciando los que faltan Barrio de residencia Escríbete Pertenece a Seleccione si usted vive en el campo O en la ciudad Veamos Número de contacto Este registro se hizo en la información básica El sistema ya lo registró Otro número de contacto Este puede ser de algún familiar o amigo que lo conozca Observaciones En este espacio, para el caso de las personas sordas Pueden pedir que se les envíe mensaje de texto Que se les contacte por WhatsApp O la información que considere pertinente Direcciones Allí registre la dirección de su casa o apartamento Ubique en cada una de las casillas Si es calle, carrera u otro Y el número completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!